Bendito Dios, en un ratito. ¿Qué quiere venir aquí? No, pero hay gente, creo que ya muerta ahí abajo. Hay gente muerta ahí abajo, ya no se mueven para nada. Se ve un... Hay una niñita ahí. Hay una niña, pero hay gente que todavía se mueve. El señor se mueve, bebé. Niña. ¿Qué pasa con la niña que está allá? La bebé. Estás muerta. Estás muerta.